Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a la primera edición de PTV Noticias de este viernes 24 de marzo. La Coordinadora Andaluza de las Mareas Blancas espera una participación masiva en la manifestación en defensa de la sanidad pública que se celebrará mañana en todas las provincias andaluzas. Asociaciones, colectivos, plataformas, sindicatos y partidos políticos han anunciado que se suman a esta convocatoria. La Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas ha convocado para mañana sábado una jornada de protesta en toda Andalucía en defensa de la sanidad pública. En Córdoba la manifestación partirá a las 11 de la mañana desde el Centro de Salud de la Avenida de América y concluirá en el Boulevard. Las Mareas Blancas confían en que la convocatoria obtenga un seguimiento masivo. Porque la verdad es que la mayoría de los colectivos con los que hemos contactado, colectivos feministas, vecinales, plataformas en defensa de los servicios públicos, los yayos, en fin, muchas asociaciones vecinales también y comerciales, están dispuestas incluso a UTIA, a Anistía Internacional, en fin. No quiero, lo que decimos siempre, no quiero nombrar porque sé que me voy a dejar muchas, pero bueno, por lo menos las que me vienen a cabeza, que tengáis vosotras noticias. Toda la gente está muy predispuesta, está muy contenta, nos están diciendo también que vienen autobuses desde la provincia. Las Mareas Blancas denuncian el deterioro imparable de la sanidad pública, que no tiene otro objetivo, según su portavoz, que traspasar pacientes y, por tanto, negocio a la sanidad privada. Exigen más recursos para solventar las deficiencias de la atención primaria y hospitalaria, reducir las listas de espera y frenar la fuga de profesionales sanitarios. A pesar de la promesa del Ejecutivo Andaluz del aumento de presupuesto para el SAS, los convocantes aseguran que el dinero acabará en otras manos. El treinta y tanto por ciento, el treinta y tres por ciento de ese presupuesto que se presupone que es para la sanidad pública va a subvencionar clínicas privadas. Entonces, ese es el presupuesto que se deriva a las clínicas privadas, es el que se está detrayendo de unos servicios públicos que están en crisis. Si es verdad que desde hace décadas, bueno, desde que empezó la crisis, se empezó a anotar ya a partir del año 2000, cuando se empezó a sufrir, pero ahora ya la degradación desde que el gobierno de Moreno-Berrín ya tiene incluso la mayoría de salud. Aunque la lista aún no se ha cerrado, más de una veintena de colectivos se han sumado a la movilización de este fin de semana. Defienden que para la sanidad pública la salud es un derecho, mientras que para la privada la enfermedad es un negocio. El ayuntamiento se ha decidido a recuperar un monumento que ofrecerá otra visión de la ciudad. El próximo lunes comenzará la cuenta atrás para que cordobeses y visitantes puedan acceder al templo romano dentro de aproximadamente un año. Las actuaciones en el templo romano empezaron en el mandato anterior al de José María Bellido, con Isabel Ambrosio como alcaldesa, y quedaron paralizadas en 2021. Este lunes la Junta de Gobierno Local aprobará el contrato del proyecto de terminación de su puesta en valor. La fase de obra civil debe comenzar a finales de mayo, una vez sea adjudicada, y durará al menos ocho meses, por lo que los responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo emplazan a estas fechas de 2024. Los elementos materiales del templo, es decir, fundamentalmente la anastilosis que había hecho Félix Hernández, y bueno, pues eso está ya adelantado, ese trabajo. Y ahora lo que hay es que culminar la actuación para que pueda ponerse en carga de inmediato este nuevo recinto, que ya lo iba pidiendo después de 70 años. El templo romano será accesible para todos con esta restauración completa, que incluye un centro de interpretación. A través de una escalinata se podrá recorrer todo el lateral del ayuntamiento y acceder a la cota superior. Una gran esplanada desde donde se podrá imaginar cómo era la visión de la ciudad en la época romana. Nosotros estamos mucho más bajos de la cota en la que estaba la ciudad en su momento original, cuando estaba el templo en vigor. Entonces, esa marca que vais a ver de diferenciación en los ladrillos, justamente esa diferencia de niveles, ¿vale? Luego se va a recuperar toda la cota de lo que llamamos el pronado, que es la parte que alberga ese espacio de entrada al templo, rodeado por esas columnas, y el visitante va a poder acceder a él. Va a poder acceder a él y va a poder llegar también a lo que era la esplanada previa delante del templo y con la que tenía vista sobre el gran circo que había en toda la zona que ocupaba San Pablo, Oribe y esa parte. El presupuesto asciende a 751.000 euros y será financiado con fondos Next Generation de la Unión Europea, aprovechando el programa del Gobierno de España, que otorgó 3 millones a cada una de las 15 capitales integradas en la Red de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. 63 policías locales de toda Andalucía han recibido hoy en Córdoba medallas a la Orden del Mérito Policial. El acto ha sido presidido por el consejero de Presidencia Antonio Sanz, quien ha expresado su confianza en la pronta finalización del trámite parlamentario de la nueva Ley de Policías Locales de Andalucía. El consejero de Presidencia Antonio Sanz ha presidido el acto de entrega de las condecoraciones de la Orden del Mérito Policial, medallas y cruces con distintivos verde, blanco y plata, a 63 policías locales de Andalucía, ocho de ellos cordobeses. El acto que se ha celebrado en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones es, según Antonio Sanz, una muestra de apoyo, respaldo y admiración hacia el trabajo de estos servidores públicos. Además de este reconocimiento, que es evidente, que viene a mostrar ejemplos, actitudes ejemplares de muchos policías locales, no solo durante la pandemia, sino permanentemente garantizando la seguridad de los ciudadanos, desarrollando una labor humanitaria, salvando vidas, como hoy vamos a reconocer aquí en muchos de los ejemplos, incluso vamos a condecorar a los policías locales que fueron los que detuvieron el último caso de Algeciras. Antes de iniciarse el acto, Antonio Sanz ha recordado que la nueva ley de las policías locales de Andalucía se encuentra en el trámite final parlamentario en la Cámara Autonómica, una norma que, entre sus principales novedades, establece la obligatoriedad de que todos los municipios mayores de 5.000 habitantes cuenten con policía local y que todos los cuerpos tengan un mínimo de cinco efectivos. Lo que vamos a hacer es actualizar la norma para garantizar que se fortalezcan los cuerpos de policía local, segundo, que un mayor número de municipios accedan a poder contar con cuerpos policiales, a mejorar la formación de nuestros policías locales, a dotarle de mayores, nuevos y modernos medios para desarrollar su labor y, por lo tanto, yo confío que, de manera inminente, muy próxima, la ley de policías locales, la mejor ley de policías locales de España, sea aprobada por el Parlamento en próxima fecha. En Andalucía hay alrededor de 10.000 policías locales que prestan sus servicios en 500 municipios, una plantilla escasa para 8 millones y medio de andaluces que la nueva ley intentará aumentar. Sanz ha destacado que solo los últimos cuatro años se han formado en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía, el IESPA, casi 1.200 nuevos agentes. La subdelegación del Gobierno de España en Córdoba ha puesto hoy el colofón a la Semana de la Administración Abierta 2023. Los ciudadanos han podido visitar el edificio y conocer cómo trabaja la Administración General del Estado. La Semana de la Administración Abierta 2023 se ha desarrollado en la provincia de Córdoba con más de una docena de actividades dirigidas a acercar las administraciones públicas a la ciudadanía desde los principios del Gobierno Abierto, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, integridad pública y colaboración. Se trata de una iniciativa impulsada a nivel mundial por la Alianza para el Gobierno Abierto. En España, la Semana de la Administración Abierta está coordinada e impulsada por la Dirección General de Gobernanza Pública, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, con la colaboración del Foro de Gobierno Abierto. La subdelegación del Gobierno de España ha abierto sus puertas a los cordobeses esta mañana para que conozcan tanto el edificio situado en la Plaza de la Constitución como el trabajo de los principales departamentos y unidades de la institución. Durante esta semana, la Guardia Civil de Córdoba ha organizado jornadas en municipios de la provincia como Benamejí, Palma del Río, Pozo Blanco, Hinojosa del Duque y Montemayor. También han participado correos, la Delegación Provincial de la Agencia Tributaria, la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El primer Congreso Mundosenio se está celebrando hoy en Córdoba. El Jardín Botánico es el escenario de actividades y ponencias sobre el presente y el futuro. El Jardín Botánico reúne a la Junta Directiva de los Centros de Participación Activa de Mayores en un encuentro donde se dará valor y sitio a los temas que preocupan y ocupan a un colectivo cada vez más numeroso y con más expectativas de vida y, por lo tanto, con más actividades para realizar. La tribu Educa y el Aula Intergeneracional de Mayores de la UCO han puesto el acento en darle cabida en este primer Congreso celebrado en nuestra ciudad a una serie de puntos donde el aprendizaje de todos en diversas áreas será lo principal para saber las mejoras a realizar y las necesidades reales que tienen los sernios de Córdoba. En este foro de hoy vamos a hablar de cosas que a las personas que tienen ya una edad, que son personas seniors, personas que han dejado de trabajar y ahora están disfrutando de sus jubilaciones, haciendo cosas y aprendiendo cosas que les gustan. También quieren seguir aportando a la sociedad su experiencia y, en este caso, en aquellos temas que a ellos más les incumben. Esos son los temas que van a tratar hoy con distintos especialistas a lo largo del día. Vamos a poner de relieve todos aquellos aspectos de la vida de las personas, fundamentalmente a las personas mayores, todas aquellas dimensiones que les afectan primordialmente a partir de esa edad. Pues la salud, las diferentes posibilidades de vivienda que pueden abordar las personas, también la economía, que de alguna manera es fundamental para poder seguir viviendo, la brecha digital la tocaremos también, las relaciones intergeneracionales, los apoyos familiares. Salud, economía, viajes, entretenimiento y hobby, conocimientos y deporte activo. Materias que están seguros los organizadores de esta primera cita serán del gusto de todos los participantes. Faltan diez jornadas, las mismas que lleva el Racing de Ferrol sin perder. El segundo clasificado visitará mañana a las siete a un Córdoba relegado a la sexta plaza, falto de confianza y con problemas para el discutido Germán Crespo en el puesto de extremo izquierdo. Simo está sancionado y Marco Camus lesionado. Díaz Rá, Calderón y Canario se enfundarán una camiseta de edición limitada con la amenaza de la quinta amarilla. No se dice abiertamente, pero nadie escapa, que de darse otro mal resultado ante un rival directo, el Arcángel podría acoger mañana un plebiscito a la figura del cada vez más discutido Germán Crespo. Pero por lo pronto lo que acogerá el Coliseo ribereño a partir de las siete de la tarde será el compromiso ante el segundo clasificado, un Racing de Ferrol que podría dar la puntilla a un Córdoba que, tras ganar solo dos partidos en tres meses, se ha caído de la zona de playoff. El tiempo se agota, solo vale ganar. Para ello necesitarán más que nunca a su afición, a la que rendirá homenaje con una camiseta especial, que además promocionará a Andalucía como destino turístico por excelencia. Estos futbols, al final los resultados son los que mandan, y dependiendo del resultado que haya, me imagino que el club tomará una decisión. Pero yo afronto el partido como uno más, con la gana de conseguir tres puntos, y ahora mismo es el pensamiento que tengo. El técnico del Córdoba no podrá contar mañana ni con Simo por sanción, ni con Camus por lesión para recibir un Racing que va lanzado. El equipo dirigido por el cordobés Cristóbal Parralo es segundo, tiene 52 puntos, está a solo cuatro del Alcorcón, y acumula una racha de diez partidos seguidos sin perder, con un balance de seis victorias y cuatro empates. Su última salida fue un aviso de lo que le espera el cuadro blanquiverde, victoria por cero a uno en Santo Domingo frente al líder. La diferencia entre ambos es de cinco puntos, de ahí que de no ganar se dispararían todas las alarmas. Pero de hacerlo, el Córdoba se aseguraría su primer averaje favorable ante rivales directos después de cederlos ante Celta B y Real Madrid-Castilla, lo que al final de liga podría dar un plus para conseguir el objetivo. En Amalata, el resultado final fue de empate a uno. Córdoba y Racing de Ferrol abrirán mañana el fuego del ascenso, un capítulo que seguirá el domingo con partidos a tener en cuenta. En la matinal del domingo, el Alcorcón recibirá al Ceuta y el Real Madrid-Castilla visitará la balompédica linense, mientras que para las siete de la tarde quedará el partidazo de Riazor, el derbi gallego entre el Deportivo y el Celta B. El Pontevedra, rival del domingo 2 de abril a las siete, jugará el domingo a las cuatro frente al Rayo Majada Onda en el Cerro del Espino. La Sala 1 de los Cines Action se llenó anoche con motivo de la presentación del proyecto del Deza Box 77 Racing Team para esta temporada. Después de conseguir el título nacional de Supersport 300 el año pasado, Pepe Osuna dará el salto con la Kawasaki con su estreno en el Mundial de Superbike. La nómina de pilotos bajo la supervisión técnica de Luis Castro se completa con Andrea Sibaja, Sergio López, Tomás Marín, Iván Bolaño, Iván Muñoz y Antonio Torres. Las balas verdes afrontan ya el frenético calendario de 2023. El próximo fin de semana el circuito de Jerez Ángel Nieto dará el pistoletazo de salida al Campeonato de España de Superbike. La primera prueba del Mundial será en la Catedral, el mítico circuito holandés de Asen. El fin de semana del 22 y el 23 de abril. Y apuntamos ya los horarios de fútbol sala, fútbol y balón mano. El balón echará a rodar hoy mismo a las ocho y media en el pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz, donde el Córdoba Patrimonio de la Humanidad se medirá al Inter en la jornada 24 de la Primera División. Bueno, seguimos en una posición más que complicada en la tabla. Y nos enfrentamos a un rival que a priori y sin a priori es evidente que no es de nuestra liga y muchísimo menos en este momento. Pero la realidad es que en el deporte está más que demostrado que todo puede pasar. En el grupo 3 de la segunda división femenina, el Deportivo Córdoba debe recortar nueve puntos en los seis últimos partidos para salvarse. El desafío del conjunto entrenado por Salvador Chía arrancará este domingo a las 12 y media frente al Cádiz y en un escenario diferente, el pabellón universitario Menéndez Pidal, ya que Vista Alegre estará ocupado por el festival de videojuegos Play Córdoba Game Fest. El Córdoba bella es equipo de playoff, pero quiere más, el ascenso directo a segunda federación. El 1-0 el Antoniano en el Arcángel ha dejado al filial dos puntos del líder y con el gol haberás particular ganado, con solo 360 minutos por delante. El domingo a las 6, el cuadro dirigido por Diego Caro finiquitará la vigésima séptima fecha del campeonato en Bollullos. El Pozo Blanco jugará en Cartaya mañana a las 5 y el Saler Puente Genil en Conil media hora más tarde, mientras que el domingo a mediodía tendremos un nuevo derbi provincial. Ciudad de Lucena, Atlético Espeleño. Lo comentábamos en la previa de la semana anterior, todo lo que queda son finales, son partidos importantes y este es uno más, un Bollullos que viene, como bien has comentado, de ganar bien al Saler Puente Genil, que se lo está jugando todo, por lo tanto nos está diciendo que va a ser un partido de máxima dificultad. Además en su campo, que es un campo pequeño, el terreno de juego está en malas condiciones, el Césped ya estaba programado incluso para cambiarlo, por lo tanto nos vamos a encontrar un rival que si nosotros no somos el equipo que hemos ido muchos partidos fuera de casa, pues nos va a costar sacar los tres puntos. Por su parte, el Córdoba Femenino vuelve a la ciudad deportiva apurando sus opciones de permanencia en Primera Federación. Es penúltimo y está a siete puntos del objetivo cuando solo restan siete encuentros. Mañana a las 12 y media recibirá el Deportivo de Alacoruña, segundo clasificado por detrás del Barcelona B. Octavo en la Liga, pero eliminado de la Copa del Rey a las puertas de la final a ocho. El Ángel Jiménez Puente Genil retoma el pulso de la Sobal este sábado. A las ocho y media visitará el Logroño La Rioja, séptimo, en el primero de los diez capítulos definitivos del torneo. Es turno ya para conocer el pronóstico meteorológico para mañana y repasamos la agenda del IMAE para este fin de semana. Según la predicción, para mañana sábado en Córdoba habrá cielos poco nubosos o despejados, aunque no se descartan nieblas en el norte de la provincia. Los vientos serán flojos y variables, tendiendo a componente noroeste, mientras que las temperaturas subirán. En la capital se esperan entre 11 y 29 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Esta semana, el Instituto Municipal de las Artes Escénicas de Córdoba nos brinda los siguientes espectáculos. El jueves 23, a las ocho de la tarde, la Orquesta de Córdoba ofrecerá en el Gran Teatro su séptimo concierto de abono, Suite de Melodías Inglesas. Con Catherine Larsen-Maguayar como directora invitada, hay piezas de tres de los compositores británicos más extraordinarios del siglo XX, Britten, Tippet y Vaughan-Williams. Las entradas cuestan entre 7 y 23 euros, con notables descuentos para jóvenes de hasta 30 años, mayores de 65 y desempleados. El viernes 24, a las ocho de la tarde, Pasión Vega recorrerá el mapa sonoro de Federico García Lorca por los caminos de la música y la palabra en el Gran Teatro. Aunque callaran su voz, hay un Lorca sonoro que resonará siempre los ecos de la memoria. Pasión Vega resucitará Federico poniendo la voz a unos poemas encarnados por el actor Víctor Clavijo. Las localidades están a la venta por entre 13 y 45 euros. Y el domingo 26, a las 12 de la mañana, etcétera, llevará El patito feo al Teatro Góngora. A partir del cuento original de Andersen, publicado en 1843, la Compañía de Teatro, Música y Títeres pretende subrayar el valor de la familia y la pertenencia a un grupo y reflejar la autoestima y la confianza en uno mismo por encima de lo que piensen los demás. Las entradas cuestan 6 euros. Disfruta y regala cultura. IMAE Córdoba. Con nuestra oferta de Incomparables ya no volverás a comparar con otras compañías. Te ofrecemos un giga de fibra Marzap y Televisión por solo 19,95 euros al mes. Sin permanencia, sin ningún tipo de compromiso, solo el nuestro hacia ti. Y por si te pareciera poco, además puedes añadir una línea móvil desde 5,95 euros. No dudes más y llama ya al 16,50. Somos incomparables. Hacemos un paréntesis hasta las dos y media. Cuando vamos a profundizar en la actualidad blanquiverde en todo CCF, Petro y Noticias vuelve a las ocho y media con su segunda edición presentada por Raúl Díaz. Ahora nos marchamos con la actuación de la orquesta de Plectro, Ciudad de los Califas, en la inauguración de la exposición fotográfica de Córdoba Incluye. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!